Muy buenas a todos soy Merechi, bienvenidos a otro capítulo de ORBOX C vamos a ver si tengo que salir vale a ver si no es excesivamente difícil porque te elita como se está poniendo últimamente y por donde salgo no 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 why not debería de poder entrar en el verde de aquí vale, esto es ahí no, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo, a ver vamos a repetirlo necesito el el morao, necesito el morao, entrar hacia allá no lo tengo tan claro como entró hacia allá ¡Suscríbete! Voy a dar unas vueltas Bueno, a ver si ya le hemos dado Que ahora no te quedas casando todas para el mío Eh, pero si es que hay para abajo Me he colado Sí, me he colado Espera Vale, ahora, ahora Ya está, ya está Bueno, vamos, siguiente 16 Tengo que salir ¿Cómo lo hago? Amigo Bueno, tengo que empezar al revés He empezado, he empezado por aquí Eh, por abajo ¿No? Ahora tengo mis dudas Porque he empezado Este puto ventilador Hay más ruido que... No, 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 no No, no, no Tiene que empezar estos No, no me gusta Voy a dar unas vueltas Bueno, creo que después de dar unas cuantas vueltas Ya lo tengo Ahí Empezamos así Creo, ¿eh? Tampoco vengáis muy arriba Ahí como si Sí, 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 sí Se empieza a complicar Hay que empezar a hacer Ahí van a ser el tarrete Joder, pues que esto Bien, la pegará en la frente Muy bien Venga, chico, gordo Vale, ¿y ahora qué? Ahora, fíjate O sea, esto es lo último Porque ya no puedes ir Vale, ahora está ahí Perfecto No, no me gusta la idea Pim pam hay que hacer Pim pam Toma la casitos Pero si hago Pim pam Toma la casitos Me quedo Me quedo colgado A ver Que otra vez Voy a dar unas vueltas Bueno, pues ya está Creo que ya lo tengo Bueno, 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 bueno Vamos a ver si vemos el siguiente Debo explotar todos No creo que sea Hay que andar Dándole torre De ahí Ahí va Poblado No, si no es No, si no es Y ahora Pim pam Toma la casitos No No Vean, voy Bueno, vamos a dar unas vueltas Bueno, después de darle muchas vueltas Creo que ya lo tengo Tela Tela, 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 tela Bueno, vamos a dejarlo aquí Yo creo que Ya vale por hoy Este Orbox C Seguiremos con los siguientes niveles Ya sabéis, un buen like, un comentario, una suscripción Seguid buenos Nos vemos Tema No, 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 no No, no, no No, no No Gracias.